¿Estamos listas aquí en el boliche? Estoy lista para ver quién es mi equipo que esta tarde vamos a ver aquí a los clientes. ¿Quieres volver al boliche? ¿Están listas para perder? Fernanda dice que le hace a todo, veremos el día de hoy. Veremos sus números, sus números de estadísticas. ¿Ruiseñor? ¿Dónde se me va a ir con todo y buena de boliche esta niña? ¿Estás lista? Claro, ¿estás lista? No, ¿estás listo? Listo, listo. Oye, ¿les sabes al boliche? Obvio. ¿Sí? Vamos a ver. Mira, ¿estás listo? Ya, lista. Lista. ¿Tú listas? No, no, ¿estás listo? O sea, yo sé que estoy lista, la verdad. Tengo diferentes técnicas sociales. Si tienes cara de que le sabes. Espero que puedan ver, observar y sobre todo aprender. Más, pero perfecto. ¡Estoy lista! ¡Vamos con Andy! ¿Estás listo? No, 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 no. ¡Viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva! ¡Viva! We're gonna win. ¡Bien! ¡No vale cañón! ¡Anica! ¡Con la mano izquierda! ¡Dale, Oscarín! ¡Vamos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos! ¡Vamos, Nayeli! ¡Cashi! ¡Vamos, Nayeli luego! ¿Se pueden checar la abuela de este lado? ¡No la abuela está quieta! Quiero que la amazona cambie esto. La amazona cambie. ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena, perdona! ¡Eso me encanta! ¡Gracias!